¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos a otro episodio de That 80's Guy. Tenía tiempo sin hablar con ustedes y el día de hoy, bueno, cositas diferentes. Estamos en un lugar diferente de la casa, ya que los días están más bonitos, más soleados, estamos saliendo del frío y pues preparé esta salita aquí con este chinchorro o hamaca. Bastante chill out el día de hoy, bastante chill out, cafecito, chinchorrito y buena conversa. Señores, el día de hoy quiero hablarles sobre, no sobre música, no sobre artefactos, que es mi pasión, pero quiero hablarles de gente vintage y no es más que una generación, la generación de nuestros padres, tíos, etc. Los boomers, los baby boomers. Los boomers, para el que no lo sabe, pues es esta generación que vino después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a inicios de los 50, finales de los 40, inicios de los 50 hasta mediados de los 60. Son estas personas, pues como los padres de nosotros, los tíos, esas personas que vivieron una época muy bonita, vivieron los 70, vivieron los movimientos hippie, vieron una buena bonanza económica, compraron todas estas personas, casi todos, o sea, el 95% de las personas, compraron su casa. Nosotros casi todos nacimos en casa propia, con una familia, con el típico señor de bigote, con su malibú, con su impala, con su dodge dart, con su zephyr, y unos tipos de bigote, pecho peludo, unos carajos que tenían 30, 35 años y parecían rolos de viejos, salseros o rockeros, algunos con el pelo largo, hippie, muchos de ellos se metieron un montón de drogas, y era lo normal, fumaban sus cigarrillos, todas esas cosas que ahorita están un poco, digamos, no están tan de moda, pero que en ese momento era lo que cuadraba, discotequita, la discotequita, el cigarrito, el periquito, la marihuanita, el pecho peludo, los bigotes, pelo largo, bebé manejando, o sea, otros tiempos, otros tiempos. Entonces, bueno, quería recordar un poquito a esta gente, estoy hablando de la parte masculina, ¿no? El típico tío que llegaba a la casa, ¿qué pasó, sobrino? Están las carajitas. Qué vaina tan buena. Bueno, yo tengo recuerdos, no quiero caer tanto en recuerdos míos, ¿no? Quiero hablar un poquito en general, pero coño, 15 años yo, en una fiesta de 15 años de una prima, y llegó este tío con su capri, abrió la maleta del capri y tenía una caja de ron, ¿qué carajo? Vaya, sobrino, no, este hierrón, 15 años, se podrán imaginar la comemierda que me eché. Demasiado, demasiado, unos tiempos demasiado locos, de verdad. Pero bueno, esas personas hoy en día son unos viejitos, o sea, en un momento dominaron el mundo, eran los que llevaban el mundo, los que compraron las casas, los carros, los que eran los profesores, los que eran los médicos, los que eran los arquitectos. Hoy en día son personas retiradas, que están dependientes de nosotros, nosotros cuidamos a nuestros viejos, y bueno, así es la vida, así es la vida. Pero quería recordarlos, porque, esto es un video en honor a ellos, porque es una especie de extinción. Yo te digo, más o menos en unos 10 años, pues, ya no quedará ninguno de ellos, ni las cosas que hacían. Por eso quiero recordarlos hoy en día. Son una gente muy, muy arrecha, porque ellos vivieron todo, o sea, ellos vivieron muchísimo más que nosotros. Vivieron el televisor blanco y negro, la radio, luego, luego el disco de acetato, luego el CD, y hoy en día, escuchan su Spotify, y hoy en día tienen sus redes sociales, hacen sus estados de Whatsapp, de Piolín, de la rana René, tienen su humor un poquito silly, fotos de Papá Dios, fotos de Papá Dios, oraciones, oraciones al Espíritu Santo, feliz día al Señor, mi gente, los domingos, toda esa vaina religiosa pasada a las redes, y bueno, es algo bonito, es algo bonito como son. Un poco se puede decir inocentes en cuanto a su publicación de contenido, pero ellos están ahí, ellos están en su Facebook, ellos están en su Instagram, vacilan, se toman sus selfies así, todas, mirando para, se toman sus selfies así, mirando para, mirando para el botón del disparo, o si no salen así, y bueno, no se lo vacilan, otros ponen la foto de hace 30 años, todo es válido para ellos, no los estoy criticando, otras cosas que voy a extrañar muchísimo, muchísimo, de los boomers, son las comidas, cuando una tía, prepara un sofrito, una carne mechada con un sofrito, unas carahotas negras, o sea, unos platos que hoy en día, con el ritmo de vida que uno tiene, difícilmente puede prepararse, cuando te preparan un sancocho, una sopa, un mondongo, son comidas, que son comidas de boomers, no de espagueti, con la salsa boloñesa, no es salsa, sino como una carnita sequita, y te la ponen arriba así, el espaguetico blanco, coño, cuando te hacen las hallacas, unas hallacas, un pernil, hacen un pan de jamón, las señoras, más que todas las señoras, pero es muy bonito, es muy bonito, pensar en estas personas, que las vamos a extrañar muchísimo, y por eso quería hacer este video, de verdad que sí, estoy un poquito, cuando me quedo callado, pienso que son tantas cosas, son tantas cosas, que son tan características de ellos, que de verdad que va a ser una pena, cuando se vayan, y después seremos nosotros, seremos nosotros los boomers, porque nosotros tenemos mucho de boomers, nosotros fuimos criados por boomers, entonces nosotros sin querer, tenemos vainas de ellos, ya nos pasaron la cultura, ya somos nosotros los que hacemos las hallacas, y hacemos nuestras arepitas, yo hoy en día, le estaba enseñando a mi hijo, a Hernancito, a Hernán le encantan las arepas, o sea es una vaina, que le encantan las arepas, entonces yo le estoy enseñando, a hacer las arepas, porque él me dice, que él cuando tenga sus hijos, él le va a dar arepa también, entonces bueno, es muy bonito todo este tema, del traspaso de la cultura, y eso, el traspaso de la cultura, así como nosotros, nos fue pasada por nuestros padres los boomers, nosotros la vamos a pasar, y bueno, estaba reflexionando sobre eso señores, quieran a su boomer, quieran a su tío, quieran a su padre, respétenlo mucho, díganle que los quieren mucho, cuánto los quieren, porque tarde o temprano se van a ir, y nos quedarán solamente su fotografía, bueno, eso era todo por hoy, les mando un abrazo, los quiero mucho, y, ¿cómo están las carajitas? un abrazo mis panas, los quiero.